Visite el crustáceo cascarudo y pasa esto Hola, estoy en el... Crustáceo cascarudo Hola, calamardo Vamos a pedir opiniones de este buen señor que está aquí A ver si le gustan las cangreburger ¿Pero qué es eso? Señor, ¿le gustan o no las cangreburger? ¿Eh? ¿Pero qué le hicimos? ¿Este señor por qué grita? No, amigo, no, está un poco raro este juego, chat A ver, calamardo Quiero una cangreburger doble queso, por favor Ok, nos sentamos aquí Presiona E para interactuar Ok ¿Qué le pasa? ¡Se murió! Está durmiendo, eso no es ketchup, ¿eh? Eso parece otra cosa ¿Qué ha pasado aquí? Yo quiero irme de aquí Quiero irme de aquí, por favor Quiero irme de aquí No quiero más cangreburger Dale like y sígueme si te gustan las cangreburger Gracias por ver el video Gracias por ver el video.